Hola amigos, les habla desde Miami, Estados Unidos, Luis Alba, creador y máximo exponente del Tecno Merengue. Quiero enviarle un gran saludo a mi amigo DJ Rikers, DJ tropical colombiano, y recomendarles que escuchen sus espectaculares mixes y remixes. Bueno, y como decimos los músicos, música maestro, adelante DJ Rikers. Fue esa noche de amor, cuando te conocí, que noche tan feliz. Cuando tu amor me entregaste y tú me tiraste, era para mí. Yo quiero estar cerca de ti en la vida. DJ Rikers. Poderoso. Llorando. 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 Estamos sonando Dudo Bueno, necesito ayuda con el corito este Saborosito que dice así Mariluna, Mariluna, Mariluna En mi amor, los volunas, los volunas Los volunas, ven ya Como una, como una, como una Ensoñación Mariluna, Mariluna Y ya hay, rica es, talento y potencia Se la sabe, sabe que sí Solo puedo recordarte Bajo la luna, testigo de mi amor Un tributo para el desaparecido Mejos Campas Mariluna Es hora D-d-d-d-d-d-d-d-uero Deja 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 ¡Suscríbete al canal!